Gabo Ferro era estudiante de psicología. A finales de los años 80 empezó a escribir poesía. Tras tomar clases de actuación y guión, se dedicó a la música. En octubre de 1992 formó Porco, una banda de hardcore. Primera formación, desde octubre de 1992 hasta marzo de 1994. Gabo Ferro en voz Sergio Álvarez en guitarra Alejandro Goyeneche Gustavo Jamardo en bajo Arnaldo. Taurel Eduardo Macarrón en batería. Comenzaron a hacerse conocidos en la escena Ander de Buenos Aires. Según Ferro, el grupo tocaba, con la intención de que cada show fuera único. Y así se sucedían presentaciones de fuertes temáticas y despliegues escénicos. Cada uno con su correspondiente concepto. Segunda formación, desde marzo de 1994 hasta junio de 1994. Hacia mediados de 1994. Con esta nueva formación, Ferro edita su primer larga duración. Porco, el potente hardcore y las escatológicas letras de Ferro, además de su extraña voz, llaman la atención de los medios de comunicación. Como resultado, el grupo se erige como uno de los más relevantes de la escena Ander Argentina. Tercera formación, desde junio de 1994 hasta diciembre de 1995. Gabo Ferro en voz Sergio Álvarez en guitarra Gustavo Jamardo en bajo Arnaldo. Cuarta formación, desde enero de 1996 hasta febrero de 1998. Gabo Ferro en voz Sergio Álvarez en guitarra Gustavo Jamardo en bajo Eduardo Macarrón en batería. Ferro dice acerca de esta época que, porco sonaba cada vez mejor y yo me sentía cada vez peor. El 31 de marzo de 1997, Ferro realizó un acto dramático en un show en el Hotel Bagüen, Buenos Aires. En medio del recital abandonó el micrófono y se bajó del escenario. Deposité el micrófono sobre el piso como quien recuesta a un niño. Porco había terminado, siguieron tocando un año más. Y a principios de 1998 publicaron su segundo álbum, Naturaleza Muerta, que habían grabado en 1997. El disco también fue elogiado por la crítica. Quinta formación, desde febrero de 1998 hasta abril de 1998. Gabo Ferro en voz Sergio Álvarez en guitarra eléctrica Eduardo Macarrón en batería. En esa época, Ferro comenzó a leer algunas de sus poesías junto al grupo Los Verbonautas, que integraban entre otros Palo Pandolfo y Osvaldo Vigna. En abril de 1998 Ferro realizó su última presentación en público con Porco.